En medio de un mundo donde existe un conflicto entre trolls y elfos, hay una chica en especial llamada Cameo, la cual tiene que salvar a su familia de las manos de su malvada y celosa hermana. Ella los tiene encerrados. La tarea de Cameo es llegar hasta ellos y rescatarlos, pasando y peleando contra todo lo que se le ponga en el camino. Para esto, tendrá ayuda de un don que se le fue otorgado, y este es el poder de la transformación en guerreros elementales. Bueno, entonces, si con esta simple premisa te interesó, pues quédate, porque hoy voy a contarte la historia de literalmente el primer juego que probé en la Xbox 360. Sí, hoy voy a contarte la historia de Cameo, el poder de los elementos, y todo lo que tuvo que hacer para poder traer paz a su tierra. Así que ponte cómodo, toma algo para beber, algo para botanear, porque aquí comenzamos. Se nos cuenta la historia que hace tiempo a Cameo se le otorgó el poder de la transformación, pero la envidia y celos de su hermana ante esta decisión despertó una antigua guerra entre trolls y elfos. Capturando a su familia por parte de su hermana, Cameo ahora tiene que ir a rescatarlos, y así comienza el viaje de ella, en el castillo donde su hermana tiene a su familia. Cameo transformada en frila, gran ruina y mala hierba, tres de sus grandes guerreros se abre paso de entre las hordas de trolls. Cameo entra a varias secciones del castillo, tiene que pelear con algunos trolls, escapa de otros y tiene que pasar por estrechos puentes. Cuando llega a lo más alto del castillo, entra a una habitación y se topa con su hermana que tiene bajo su poder a su familia, pero lo que no vio fue que a sus espaldas estaba a Thorn, el denominado rey de los trolls, el cual le da un tremendo golpe que la manda volar, haciendo a su vez que pierda a sus guerreros. Cameo cae desmayada mientras su hermana solo se alegra al ver esto, y así es como termina Cameo el poder de los elementos. Cameo despierta en una choza con una bruja lagartija llamada La Mística, que es una de las consejeras de la madre de Cameo. Ella menciona que algunos sirvientes encontraron su cuerpo herido en el castillo, así que lo llevaron de regreso con ella. La Mística la regaña por haber ido directo al castillo en contra de su hermana Calus, ya que lo único que consiguió fue que perdiera a los guerreros que recientemente le dio su madre. Cameo menciona que la derrotaron porque no se esperaba que le dieran ese golpe por la espalda. La Mística dice que es peor de lo que pensaba porque ese golpe se lo dio Thorn, el rey de los trolls, que anteriormente fue derrotado por el padre de Cameo, el rey Solon, y él es el único que hasta ahora había podido derrotarlo, pero ahora será muy difícil recuperar a su familia y detener a esta malvada dupla. Entonces la manda a entrenar con el entrenador de guerreros. No es mame, así se llama el entrenador de guerreros. Para que se gane la confianza del Wotnot, que es un libro mágico que contiene un mago llamado Orzo, este le ayudará en su travesía, además que le servirá para guardar a los guerreros que vaya recuperando, ya que ellos no pueden vivir fuera del libro ya que son como bebés. Una vez hechas las pruebas, Orzo se convence y sale a ayudar a Cameo, y así comienza su camino. Ellos regresan con la Mística, a la cual le piden ayuda para que con su poder pueda localizar a los duendecillos elementales que necesitan para enfrentarse a Calus y Thorn. La Mística les muestra el paradero de alguno de ellos. Ellos están atrapados por los trolls de las sombras, los cuales ya habían encerrado antes pero ahora fueron liberados de nuevo. Localizan al primero de ellos que contiene a uno de los guerreros y van tras de él, Cameo entra a lo que llaman el Reino de las Sombras, mediante lo que supongo es una cañería para luchar contra el troll. El Wotnot nos explica que estos trolls de las sombras no pueden recibir daño físico, sino que necesitamos atacarlos con almas que allí estén encerradas, pues Cameo sin mucho esfuerzo lo derrota y obtiene de regreso al primero de sus 10 guerreros, Mala Hierba. Cuando lo tiene, sale y regresa con la Mística, a la cual le pregunta por el paradero de los demás duendecillos, además que le pregunta si puede localizar a sus familiares también. La Mística le muestra que uno de ellos fue llevado hasta el bosque olvidado, y parece ser que en el camino se topará con otro troll de las sombras. Cameo no espera nada y se lanza en friega por su familiar, porque la familia lo es todo, ¿sí o no, Mitoretto? Cameo se mete mediante un portal a las mazmorras, un lugar donde podrá ir a buscar a su tío, mientras el entrenador de guerreros lo está esperando para tomar un portal que los llevará hasta el campo de batalla, ya que con el despertar de Thorn, se liberó por completo el ejército de este. Se topa con un guerrero llamado Faron, quien lidera las fuerzas del reino de los templos elementales. Le explica a Cameo que tiene que defender los templos, ya que sin ellos cualquiera podrá entrar. Cameo le pide ayuda de cómo llegar hasta el bosque olvidado. Él le menciona el camino y Cameo se va en caballo en medio de toda la guerra. Una vez que entra, se topa con el troll de las sombras que tiene a otro duendecillo, así que tiene que ir por él. Cameo atraviesa este bosque, abriéndose paso de entre los trolls que están invadiéndolo todo, pero Cameo es más fuerte y después de andar de un lado a otro peleando con bichos y trolls, llega de nuevo hasta las puertas del troll de la sombra. Cameo ya se la sabe. Tiene que golpearlo con las almas que allí se encuentran, aunque cada vez son más resistentes, pero saca el coraje y recupera a otro de los guerreros. En esta ocasión recupera el llamado Escombro. Ella lo recupera, ayuda a algunas criaturas del bosque y regresa en su camino para recuperar a su tío. Ella entra a otra parte del bosque y mira cómo los trolls, por órdenes de su hermana, se están llevando a su tío para darle sus pataditas. Cameo avanza y en el camino resuelve acertijos y salva a algunas criaturas que tenían aprisionadas. Sigue caminando y caminando hasta que llega a un lugar sin salida. Aquí se topa con un árbol demonio llamado Magul, que tiene en su interior al tío de Cameo. Ella lucha con los guerreros que por ahora tiene. El demonio es un enemigo fuerte, pero Cameo lo es más, así que después de arrojarle algunas piedras en su boca y algunos caparazones que explotan, logra derrotar al demonio y recuperar a su tío. Ellos salen del lugar y charlan un poco. El tío Calis le menciona a Cameo que le recuerda a su padre. Le dice esto ya que Cameo no lo conoció, dando a entender que posiblemente él murió un poco antes de que ella naciera. Calis le menciona por qué existe esta guerra en contra de los trolls, o si así los liberó Thorn, el rey de los trolls, con ayuda de su hermana, pero porque existe. Le explica que hace mucho tiempo el padre de Cameo, el rey Solón, hizo un pacto con los trolls para que todos vivieran en armonía. A pesar de las razones que le dieron para que no hiciera este pacto, el rey decidió seguir, ya que los trolls son excelentes obreros y creadores de máquinas, mismas que al reino le podrían servir. Pero mientras ese pacto estaba en curso, uno de los trolls los traicionó y se proclamó como el rey de los mismos, que ya sabemos que es Thorn. El rey, al ver esto, decidió romper el pacto y expulsó a todos los trolls del reino, manteniendo a Thorn convertido en piedra, pero reviviendo de nuevo por la rabia de una de sus hijas. Le hace prometer a Cameo que no actuará de nuevo por sus impulsos de enojo, y antes de despedirse, el tío Calis le regala uno de los guerreros a Cameo. Se trata de cenizas. Entonces el tío le decía buena suerte a su sobrina y se marcha. Pero a ver, aquí una duda grande. Si el tío tenía a un duendecillo elemental, en este caso a Ceniza, ¿se podía transformar en él? ¿O como que por qué lo tenía? ¿O como que no le halló mucho sentido como que para qué se lo regaló ahorita? O sea, sí nos dijeron que, en un inicio nos dijeron que los duendecillos no pueden vivir fuera del whatnot, pero... como que algo no cuadra, pero bueno. El tío se va de regreso mediante un portal a las tierras del reino. Mientras que a Cameo le llamó la mística, nuestra heroína le menciona que ya tiene otro guerrero que le dio su tío, y la mística pregunta que... ¿dónde estaban entonces los demás? Pero rápido cambia de tema y mediante su ojo de cristal, le muestra a Cameo dónde tienen al siguiente de los familiares. Mira que tienen a su tía en el templo de agua, que es la casa de otro demonio llamado Colaris. Además de esto, le será imposible bajar al templo del agua, pero la mística le menciona que primero vaya a la cascada de la montaña, porque allí encontrará a otro guerrero que le ayude a meterse en el templo y entonces Cameo se va de volada. Cameo sale de las tierras del bosque olvidado y se dirige a la cascada de la montaña, pero tiene que pasar por el campo de batalla. Para su mala suerte, en su camino se topa con unos tanques que los trolls estaban utilizando para destruir a los templos elementales. El ejército no podrá solo, así que Cameo les ayuda un poco y evita esto. Cameo sigue con su camino hacia las cascadas de la montaña, rápido llega y apenas si entran, mira que un troll de las sombras tiene a uno de sus guerreros elementales. Cameo va rápido atrás de él, tiene que crear el camino para poder llegar a este lugar, pero sin problemas lo hace. Cuando entra, tiene que prender algunas antorchas para así poder abrir la puerta que lo deja entrar al reino de las sombras y luchar contra el troll. Cuando entra, comienza la lucha. Cada vez que Cameo pelea con un troll de las sombras, estos son más difíciles de derrotar, ya que tienen más ayuda y son más resistentes. Cameo tiene que atacarlo con alguna de las almas perdidas del lugar. Le acierta tres golpes y lo derrota. Este troll le regresa al guerrero llamado Gran Ruina. Y ahora teniendo a este guerrero, de alguna manera podrá entrar al templo de agua, así que van rápido para allá. Apenas va saliendo de la cueva del troll y mira a lo lejos que hay otro que tiene otro de los duendecillos, así que antes de ir al templo va por él. Cada vez se va adentrando más a tierras peligrosas, ya que hay nuevos y más poderosos enemigos. Cameo con todo y sus guerreros podrán lograrlo. Con ayuda de ceniza, Cameo enciende de nuevo algunas antorchas que le darán el acceso a la puerta. Cuando entra, se topa con un monstruo de piedra, el cual cuando lo derrota le sirve como una rampa para subir a lo más alto de esta cueva, además de derrotar a algunos otros enemigos. Sale de la cueva y sigue avanzando. Entra a un lugar un tanto tenebroso. Tiene que activar algunos interruptores para poder abrir la puerta que la deja entrar en contra del troll. Y así lo hace. Entra con él y comienza a luchar. Estos trolls van haciéndose más y más fuertes. Cameo como puede y con mucha destreza, batalla con él y lo vence. Este troll le entrega a Oceano, un guerrero que saca todo su potencial bajo el agua. Y justamente cuando salen de ahí, hay una gran inundación en el lugar. Así que es perfecto para que su nuevo guerrero los ayude a salir. Llegan hasta el templo de agua y se logra ver cómo llevan a la tía de Cameo. Nuestra heroína sin esperar se abre camino hasta el fondo de esto. Pelea contra unos duendes de fuego que había en el lugar, pero los derrota. Con ayuda de su nuevo poder es más fácil. Aunque después debe destruir unos barcos que se le ponen enfrente. Sube a lo más alto de una torre y entra un túnel. Para ahora sí llegar hasta donde está el demonio Colaris, con la tía de Cameo dentro de él. Ese demonio gigante en forma de medusa parece invencible, pero con Oceano logran hacerle un daño hasta el punto que la tía de Cameo queda libre. Tardó más en llegar hasta allá que la medusa viva, pero bueno. Cuando salen del lugar, Lenia, que es la tía de Cameo, le da las gracias. Ella está muy molesta con su sobrina porque pues le encerró y en general su familia. Aquí pongan mucha atención porque le cuenta una verdad que le tenían oculta a Cameo. Y es que le dice que inicialmente su madre solo dio luz a una niña que es su hermana Calus. Y que Cameo llegó a su vida un poco después. O sea que Cameo no es hija biológica de la reina Zina y el rey Solón. Cuando fueron creciendo, Calus pensaba que el don de la transformación sería dado a ella por ser hija directa del rey y la reina. Pero cuando llegó el momento, decidieron mejor darle el regalo a Cameo, lo que ocasionó que ella se llenara de celos y esos celos provocaran todos los problemas que están teniendo ahora. Solo que esto se supone que sería un secreto muy bien guardado por todos, incluso por su hermana Calus. Después de esta verdad, Lenia le regala un guerrero elemental, Frila. Que de nuevo aquí tengo otra controversia y es que si la tía de Cameo tenía el poder de transformarse o al menos el poder sin transformarse de este guerrero, ¿por qué no lo utilizó para defenderse mientras se la llevaban? Eso no lo explican, pero bueno. Supongamos que solo Cameo lo puede hacer. Lenia se va y ahora la mística de nuevo se contacta con Cameo y le menciona dónde está el otro de los familiares. Este se encuentra en el Templo de Nieve y al igual que en el Templo de Agua, necesitarán a un guerrero en especial para poder rescatarlo. Así que la manda rápido a ese lugar y es que allí mismo es donde se encuentra el troll que contiene al duendecillo que le ayudará para salvar a su familiar. Aunque en el camino se topa con que los trolls llevan unos buques con los cuales de nuevo quieren destruir los demás pilares elementales. Cameo va rápido para allá y mediante unos cañones destruyen esos buques para que no pasen y después sigue su camino. Llega hasta una zona congelada casi en su totalidad, sube una pared y entra al Templo de Nieve. Apenas si entra logra ver a un troll de las sombras con el guerrero y antes de ir por su familiar esta tarea es necesaria. Ah, me mordí. Y antes de ir por su familiar esta tarea es necesaria. Así que recorre y descifra todo este lugar. Llega hasta la zona más alta de una montaña y derritiendo un espejo de hielo, entra a luchar y derrotar al troll. Este le entrega al guerrero Flex, que es muy flexible, y este puede ayudarle a moverse por algunas bases en las que Cameo no puede llegar. Entonces se dirige directo con su familiar, pero en medio del camino, el whatnot le menciona que regrese a las tierras baldías. Cameo regresa y en efecto estaban siendo atacadas con unas catapultas, pero Cameo las destruye y por el momento logran emparejar la batalla. Cameo regresa al Templo de Nieve y con ayuda de Flex logran subir hasta lo más alto de una montaña. Entra y logra ver a un troll con otro de los guerreros. Encuentran la manera de entrar al Reino de las Sombras y batalla con él. A este punto las batallas con estas criaturas son más complicadas, pero para Cameo no hay imposibles. Después de unas patadas y unos guamazos, lo derrota y este troll le entrega al guerrero 40 bajo cero. Este le servirá especialmente en esta zona, ya que puede materializar algunos puentes para llegar a zonas que no alcanza por sí sola. Entonces se dirige a un pequeño y estrecho puente. Entra a una puerta que le lleva a otra zona del Templo de Nieve. Se logra ver que los trolls por órdenes de Calus se están llevando a su tío. Cameo solo tiene que subir hasta lo más alto para salvarlos, pero no será tan fácil, ya que tiene que atravesar por las bestias enormes, trolls, bichos y todo lo que se le ponga en el camino. Ya estaba avanzando por la zona, pero de pronto parece un monstruo aún más grande. Un monstruo de cristal y aliento helado que le lanza a bichos y no la deja avanzar. Cameo tiene que proteger momentáneamente a las bestias grandes para que abran los puentes y pueda pasar. Lo logra y comienza a subir por el castillo, pero de nuevo tiene que abrirse paso con ayuda de algunas bestias gigantes. Los trolls, los bichos y un monstruo gigante se la ponen difícil, pero ella logra aguantar. Cuando logra subir a la cima, entonces se topa con el monstruo gigante de cristal, que ahora vemos que tiene a su tío dentro de él, así que tenemos que derrotarlo para poder salvar. Este monstruo en especial tiene una resistencia como ningún otro que hayamos enfrentado, ya que su única debilidad son sus ojos, pero debe de tener una gran rapidez a la hora de atacar, si no, no servirá de nada. Después de destruirle los ojos y provocando que sea aplastado por un pedazo de hielo, deja libre a su tío Yeros, entonces Cameo le pregunta lo que le han venido contando sobre su origen. Su tío le menciona que era un pacto el no mencionarle nada, pero pues como ahora casi todo se está yendo a la ñonga, pues se lo va a decir, al menos lo que recuerde. Y es que él le cuenta que hace tiempo, en una de esas varias ocasiones, que el rey Solón salió del reino solo, pasaron los días y no sabían nada de él, jamás volvió, hasta que en una ocasión, Calus siendo pequeña y estando jugando en uno de los jardines del reino, de pronto comenzó a gritar como si se hubiera lastimado. Los que escucharon rápido fueron a ver qué pasaba, y lo que encontraron fue a cinco duendecillos elementales cargando a una pequeña bebé, que tenía en su mano la gema del poder elemental. Ese bebé era Cameo, y desde ese entonces, para la reina Zina, Cameo es su hija también, y fue allí en donde pensó en dejarle el poder de la transformación a Cameo, ya que esto lo veía como si fuera su destino. El tío Lleros dice que no se equivocaron con ella, a pesar de no ser algo que Cameo haya pedido, ella lo ha sabido utilizar para el bien, al contrario del poder que tiene su hermana. Aunque también menciona que se le hace raro que la mística que desde ese entonces ya era consejera de la reina, no haya podido ver qué pasó con el rey Solón, cuando se supone que ella podría resolver todo este tipo de cosas por su habilidad con la bola de cristal. Y es que desde que Thorn revivió y está la guerra entre los trolls y los elfos, ella misteriosamente ha estado interesada en los poderes de Cameo, pero bueno, estaremos al pendiente de ella. Y eso no es todo, ya que el tío de Lleros le entrega un guerrero más, uno de los guerreros más inútiles de Cameo. Antes de irse le recuerda que solo hace falta conseguir un guerrero más para tener todo su poder. Le aconseja que vaya a buscarlo al pantano del ogro, pero hay un problema, no sabe muy bien el cómo llegar, pero le dice que le puede preguntar al entrenador de guerreros ya que él sabe la ubicación exacta. Cameo busca y encuentra al entrenador y le pide ayuda para llegar al pantano del ogro, aunque el entrenador dice que no recuerda muy bien, pero hay una canción que puede poner en una rocola que está cerca de allí, que puede ayudarle para recordar. ¿Por qué? Este juego a mí me encantaba de chico, pero ahora que lo juego de grande como que no tiene muchas cosas coherentes, pero bueno, es un juego, tomémoslo como tal. Cagadamente esto funciona y el entrenador recuerda, así que le dice a Cameo que siga a las criaturas pequeñas llamadas magmitas. Estas aparecerán en el camino para que llegue al pantano. Ella la sigue y llega hasta una puerta y con ayuda de estas magmitas puede continuar. Apenas si entra, mira al último troll de sombras con el último duendecillo elemental, pero para poder entrar a donde se escondió, primero debe encontrar la manera de hacerlo. Con ayuda de unas plantas y un ogro gigante que estaba en el lugar, logra tirar unas frutas que le ayudan a tapar unos hoyos con aire a presión. Al taparlos, estos dejan de emitir aire y así logra abrir una puerta que la llevará hasta el reino de las sombras para enfrentar al último troll. Cameo hace lo suyo, aunque con un poco más de dificultad, logra rescatar al último duendecillo del cual se trata de térmico. Un pequeño guerrero, pero a decir verdad, es de los más poderosos que tiene. En cuanto lo guarda en el whatnot, la mística se comunica con Cameo y le pide que vaya a donde está ella, para que se asegure de que puede ir a enfrentar a Thorn, aunque es un poco raro, ya que es más como una exigencia que una sugerencia. Aún así, los familiares de Cameo le dicen que no es necesario y la creen lista para poder ir a enfrentar a Thorn. Entonces Cameo va directo para el lugar, pero tiene que pasar de entre la guerra. Ya estando en los pies del castillo, tiene que pelear y escapar de algunos trolls gigantes. Batalla pero avanza. Con ayuda de térmico y frila, logra entrar a los pasillos del castillo, pero aquí se topa con un robot gigante llamado Drog, que le complica el paso. Aquí Cameo tiene que utilizar las pequeñas criaturas que vimos anteriormente para poder hacerle daño. Después de pelear con algunos trolls, destruir algunas máquinas y algunos dirigibles, al fin logra alcanzar a Thorn y Calus. Además, se logra ver a la reina Zina. Aquí tienen el clásico diálogo de que se van a partir su madre los tres y a ver quién gana, el bien o el mal, básicamente a quién le apesta más la vera. Entonces comienza la batalla final. Cameo y sus guerreros contra Thorn, el rey troll. Cameo inició esquivando y estudiando los ataques del troll, ya que son muy fuertes. De poco a poco, Cameo contraataca, pero cuando lleva cierta ventaja, Calus invoca algunas criaturas que ya vimos en todo este camino y eso le complica un poco más. Además, Thorn entra en un estado de frenesí donde se va muy agresivo en contra de Cameo. Nuestra elfa le pone todo su poder, todo su valor a esta lucha, que después de unos buenos guamazos utilizando todos sus guerreros, logra incapacitar a Thorn. Pero no es el único en la batalla, sino que también está su hermana, recordemos. Ella nos ataca con magia y con invocaciones, aunque es un poco más débil a comparación de Cameo, esta con algunos ataques logra contenerla. En medio de la derrota, Calus recuerda cómo fue la ocasión en la que le regalaron el poder de la transformación a Cameo. Y es que desde un inicio sí se sintió de verdad celosa, pero ese sentimiento aumentó por el sonsaco de la mística. Ella fue quien le envenenó la mente diciéndole que prefirieron a una huérfana por encima de su hija de sangre, que en realidad sí fue así, pero sus padres tenían sus motivos. Y eso no es todo, sino que la mística fue quien engañó al rey Solón para que saliera solo en un viaje sin decirle a nadie. Y fueron esos días en los que el rey Solón desapareció o murió, cuando de pronto se le vio llegar a Cameo con ayuda de cinco duendecillos que se le presentaron a su hermana. De todo esto se entera Cameo y no sé si telepáticamente o Cameo le llevo de alguna manera la mente a su hermana, pero el punto es que él le justifica sus actos y viendo que realmente no es mala su hermana, así que ella y Calus, sabiendo la verdad, hacen las paces y unen fuerzas para acabar de una vez por todas con Thorn. Ellas van en un ataque directo, pero Calus siente que esto no es culpa de Cameo. Calus la parta sacrificándose para salvarlos a todos, dándole un beso a Thorn que lo convierte en piedra, y así también cayendo al fondo del mar transformados en una sola pieza. Cameo pierde la conciencia y se despierta en el piso, en medio de la zona de guerra enterándose de la sorpresa de que la misma guerra ya terminó y ellos fueron los ganadores, teniendo a toda su familia a salvo a excepción de su hermana. Una vez más, el reino de los elfos puede ser seguro y libre del mal, aunque eso no es todo, pues en los créditos del juego se puede ver a la mística sonriendo y riendo por alguna razón. Bueno, de algo estamos seguros y es que originalmente la mística fue quien causó todos los problemas en la familia de Cameo por todas las ideas que le metió a Calus, pero por ahora la dejaremos pasar, de ella nos encargaremos en la segunda parte. No, no es cierto, no es cierto, no existe, bueno, hasta la fecha no existe un Cameo 2. Sí, este juego fue lanzado en el 2005, literalmente fue de los primeros jueguitos que vinieron con la Xbox 360, o sea, o sea, sí, sí tiene un gran recorrido este juego ya, casi son 20, 19 años, 19 años, si no ha salido una segunda parte y pues, la verdad no creo que salga. Y sí, la verdad es que para el año que fue lanzado es un juegazo y se ha mantenido con unos gráficos que, uff, bueno, ya ahorita también con todos los procesadores que existen, hambre, se ve en 4K, chulísimo. Y que el por qué no se creó una segunda parte, pues la verdad no sé. Bueno, sí sé, pero es que si buscas en internet el por qué no se hizo la segunda parte, te salen tantísimas razones del por qué no salió que, pues, una debe de ser la correcta y la una de 50 debe de ser la correcta, o sea, que pueden investigarlo el por qué no se hizo esta segunda parte de Cameo que hubiera estado bien, pero bueno. Y muy buenas bandita, ojalá les haya gustado este video, ya tenía muchas ganas de contarles este juego que es uno de mis favoritos de la consola 360 y la verdad no sé por qué nunca le dieron el reconocimiento que se merecía, ya que la verdad es un juegazo como se los menciono ahorita ya con tanto procesadores, hombre, se ve en 4K y chulo, chulo se ve el juego. Y bueno, no sé, quién sabe si tú lo jugaste, a lo mejor no, a lo mejor ni sabías de la existencia de este juego y ya te dieron ganas de jugarlo. Déjame saberlo aquí en la caja de comentarios. Y bueno, banda, ya no les quito más su tiempo, ojalá les haya gustado este video tanto como a mí. Déjame saberlo aquí en la caja de comentarios qué tal te pareció este video. Escríbeme si te dieron ganas de jugarlo, porque la verdad, uff, 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 uff. Y ya sabes, también no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita si no quieres perderte ninguno de mis videos, que ya regresaron los videos largos, que los tené muy olvidados, estaba subiendo mucho short, pero ya vienen los videos largos de nuevo cada semana. Y ese video ya está llegando a su final, así que bueno, te invito a que te pases por mi canal y a lo mejor encuentras un video que te pueda gustar. Y si no, pues ya nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!